Nos vamos para el barrio Pradera, localidad de Putaranda y es que a la medianoche se registró un grave accidente de tránsito entre dos vehículos particulares. Según lo que manifiestan algunos testigos, uno de estos conductores estaba transitando por la vía exclusiva de Transmilenio cuando impactó con el otro vehículo. Una persona quedó atrapada, los bomberos tuvieron que extraerlo con algunas máquinas, sin embargo las autoridades le hacen el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito. Destruidos, así quedaron estos dos carros particulares tras colisionar en la avenida de las Américas con carrera 64 al lado de la estación Pradera a la medianoche. Dice uno de los testigos del accidente que se originó porque uno de los carros invadió el carril exclusivo de Transmilenio. Cuando veo que este carro viene por la vía de Transmilenio y pues venimos bajando los dos y él llega y se manda por la de Transmilenio ahí y va saliendo ese carro negro y ahí lo colisiona, lo manda de para allá y este claro pues estrelló ahí, pero este el imprudente fue el señor porque viene por la de Transmilenio. Tras el fuerte estruendo, uno de los ciudadanos llamó de inmediato a los organismos de socorro quienes llegaron a atender el grave accidente que dejó dos heridos. Yo creo que llamé, yo llamé porque pues al 1, 2, 3 y que una ambulancia porque yo dije no, a este carro le salió humo. Uno de los conductores quedó atrapado y por varios minutos los bomberos de Bogotá tuvieron que utilizar herramientas para poder cortar las latas y rescatar a un hombre que quedó herido y el cual fue trasladado a un centro asistencial. No, muertos no vieron, pero heridos sí, claro, sí fue bastante fuerte. Por más de una hora la vía estuvo cerrada y las autoridades de tránsito investigan cuál fue el conductor que ocasionó el accidente por no respetar las normas de tránsito. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.